Guti Espadas hizo lo mismo, bueno decíamos de Miguelito Canto, él gana el campeonato estatal Mosca, justamente el que va a estar en juego en unos días y aquí bien veíamos a uno de los contendientes, el relámpago José Torres que va contra Junior Granado en una función promovida aquí en la ciudad de Mérida y bueno regresando al boxeo de aficionados, una muy interesante pelea la que estamos viendo allí en el cuadrilátero del club Santiago Méndez con más ciencia que el combate que vimos con anterioridad los jovencitos tratando de asegurar los puntos para llevar a su contabilidad lo suficiente y levantar la mano al término de la reyerta aquí bueno pues Rafa los llama un poquito más de acción quizás quedamos con el sabor de la pelea anterior y termina este capítulo termina este round, este episodio de esta tercera contienda de la noche de 12 que llevaremos hasta usted a través de Televisión Global en su programa Box al Desnudo ya llevamos programas interesantes con entrevistas a lo mejor de Yucatán de todos los tiempos desde luego las entrevistas han sido abiertas, han sido francas, se han desarrollado en un ambiente mucho de mucha confianza, se han revelado allí cosas que los campeones no se habían atrevido a decir con anterioridad y pues invitamos a que nos sigan sintonizando a través del ciberespacio en este programa que tendrá para ustedes el estatal de Olimpiada 2013 que se llevará a cabo en la feria de Ishmat Cuíl Jesús Najera en la esquina roja del lado derecho de su pantalla contra Oscar Pech Abán su adversario, ambos con experiencia llevan alrededor de tres años compitiendo para el boxeo amateur ambos han pertenecido al equipo estatal Najera y ya lo ha hecho también llegando hasta Olimpiada Nacional y el Popote, Oscar Pech Abán, así le llaman, Popote o Servatana empieza a despegar, empieza a pulir su estilo sentimos que puede hacer un buen papel allí en Ishmat Cuíl que se llevará a cabo esta competencia, este torneo que llevará el nombre de José Pilar Campos Santana presidente de la asociación de boxeo de aficionados por largo tiempo hasta que se nos adelantó en el viaje eterno pero seguro estamos de que está aquí con nosotros sentimos que estuvo presente en esa reunión donde Ricardo el licenciado Ricardo Contreras vino a poner el orden aquí en Yucatán y vaya que lo puso, prácticamente le dijo a Mario Mena, este a un lado no entorperca el trabajo de la gente que si trabaja no te quieras poner la casaca de Mesías del boxeo porque no lo eres si definitivamente en un principio vimos la intención de defender la causa de Mena termina esta contienda con mucho más técnica, con una técnica un poquito más depurada que las anteriores se ve la experiencia de ambos contendientes se van también a la decisión y hablábamos de esa visita del licenciado Ricardo Contreras donde se dio cuenta que el único que apoyó a Mario Mena fue Luis Chiquen también está fuera de la asociación por haberse agenciado útiles de competencia y de calificación que al parecer fue a vender a uno de los gimnasios desde que don José Campos, bueno todavía estaba con nosotros, le dijo señor aquí queremos gente que trabaje, no gente que se quede con lo ajeno y quedó fuera, eso fue lo único que apoyó a Mario Mena ante la sorpresa del licenciado Ricardo Contreras que esperaba haber más gente en favor de Mena, pues no ahí el que menos le dijo que ni lo conocía en dos años como vicepresidente ni siquiera se paró a ver cómo andaban las cosas en la asociación esperemos con atención el resultado de los jueces en esta tercera contienda de la noche entre Oscar Pech del Rodolfo Alvarado y Jesús Najera del Santiago Méndez bueno pues ahora sí que todas las decisiones se han ido divididas se han ido de dos jueces en favor de uno el tercero divide divide estas decisiones las tres nos hemos ido por 2-1 lo que habla de que son contiendas muy parejas contiendas muy bien casadas ahí vemos en la esquina azul también al nuevo delegado de Mérida de la asociación de boxeo de aficionados Julio Chan propietario del gimnasio Owen Evolución quien estará atendiendo en su esquina a Julio Chan este es un combate también en la categoría cadete o juvenil menor para jóvenes que no rebasen los 60 kilogramos de peso enfrentará a Julio a Jaime Venegas también del Club Santiago Méndez bueno pues ahí de voz del vicepresidente del vicepresidente René Medina Rafa González pidiendo la anuencia tanto del presidente del jurado René Medina como del señor doctor Carlos Hernández su permiso para que estos dos jovencitos inicien esta contienda defendiendo la esquina roja Jaime Venegas del Santiago Méndez en la guardia surda sale allí la guardia sur como dicen o puño sur contra el hombre que viene desde el otro lado de la ciudad de Mérida Julio Chan justamente al otro extremo de la ciudad de la importante capital yucateca al poniente de la ciudad también pegando al periférico de ese lado está el gimnasio Owen Evolución desarrollando las tres categorías varoniles de boxeo olímpico haciendo sin duda alguna Julio Chan una labor destacada manteniendo con sus recursos un deporte que promete hacer mejor las cosas bueno aquí vemos al jovencito de la esquina roja Jaime Venegas haciendo un intento de dominio sobre Julio Chan quien es convenido por González el tercero sobre el cuadrilátero para que abandone un poquito su actividad pasiva pueden aplicarle un conteo en el amateur no hay necesidad de caer a la lona con una superioridad del contrario con un golpe limpio que pueda poner en el más mínimo riesgo la integridad de los deportistas el referee deberá aplicar un conteo que no tendrá absolutamente nada que ver con la puntuación que llevan los jueces en sus tarjetas a menos que sean dos conteos en un round o tres a lo largo del combate los conteos no afectan en lo absoluto el desarrollo de la contienda se hace para proteger a los boxeadores que no busquen el knockout del boxeo amateur es un boxeo más limpio mucho más limpio que el profesionalismo por eso decíamos que en la próxima olimpiada internacional en Sudamérica pues a ver cómo le hacen para seguir promoviendo el deporte limpio si es que entra el profesionalismo a la olimpiada que pues en los últimos años no hemos visto mucha limpieza sobre todo en la decisión de los jurados de todos los organismos mundialistas ninguno escapa a las críticas severas de expertos en la materia que ven un descarado un descarado monopolio en favor de algunas empresas y otras que intentan hacerlo bueno pues aquí el jovencito venegas de rojo intenta de nueva cuenta abrumar a su adversario que se va a la distancia no está haciendo gran cosa el jovencito julio chan para llevarse y se lleva un fuerte derechazo a la cara por parte de jaime venegas del santiago méndez que se dejó venir con porra y todo aquí al modesto gimnasio que lleva hasta ustedes su cuarta función amateur con sendos cinturones para el primer lugar y medalla para el segundo hay que decir también que esto se lleva a cabo gracias al apoyo de entusiastas patrocinadores nuestro saludo a los señores Lorenzo y Andrés Pott de Turistetis autobuses que cumplen con los requisitos de ser una línea respetada en el sureste mexicano se les ve en toda la república son esos verdes que dicen claramente en azul y rosa Turistetis municipio enclavado a escasos 30 minutos rumbo a la costa yucateca rumbo a Celestún de donde son originarios los señores Pott desde luego ahí al fondo vemos algunos otros motivos de patrocinadores que han aportado para que esto se lleve a cabo con la calidad que usted amigo aficionado que se nos sintoniza a través de televisión global merece Jaime Venegas contra Julio Chan 60 kilogramos en la categoría cadete estas competencias que están poniendo el parámetro para los jovencitos que representarán a Yucatán que representarán a sus respectivos clubes en el estatal olímpico vaya que llega gente a la feria Dismacuil con esos programas artísticos y atractivos expositores en los ramos de ganadería de artesanía electrónica en fin se ha convertido en una de las más tradicionales e importantes de la república mexicana y desde luego estará presente el primer producto con denomisión de origen yucateco que es el chile habanero todo lo cosechado en la península de Yucatán lleva un paso importante para conseguir mercados internacionales con uno de los certificados más importantes en el mundo que es la denominación de origen expedida por el tratado de Lisboa bueno otra vez abriendo el jovencito Venegas y vuelve de nueva cuenta el chaparrito de la pelea a dominar a su adversario Julio le saca ventaja en estatura y en alcance a su rival pero esto a Venegas parece no impresionarle nada un golpe completamente ilegal ahí al cajón de la tripita y bueno pues Julio debe de tomar un poquito más las cosas en serio no no ha abierto ni un ataque y si ha recibido por parte de su adversario ataques no muy efectivos pero si que han sumado algunos puntos a la cuenta de Venegas y sigue Julio no confiando en su condición física o apantallado por el jovencito Venegas que no ha dejado round sin tratar de abrumar a su adversario mandan a Venegas a una esquina neutral mientras que en la esquina de Lowen se disponen a arreglar el aditamento que protege a los muchachos de golpes a la cabeza esto que viene siendo obligatorio ya en el boxeo olímpico en el boxeo amateur recordamos que en las competencias olímpicas de los 70 y parte de los 80 todavía se permitía todavía se permitía pelear sin protectores en la cabeza y ahora bueno pues haciendo un esfuerzo porque los muchachos no salgan lesionados se ponen como obligatorios estos protectores de cabeza que saldrán de uso en la próxima olimpiada de Brasil bueno pues terminó esta contienda esperemos con atención la decisión de los jueces otra que se va a la decisión lo que repito habla de lo parejas que son las contiendas las peleas aquí en el Santiago Méndez y en lo general todo lo que se está llevando a cabo en la asociación amateur de boxeo de Yucatán tenemos cronometrista de lujo de oro de oro nacional para yucatán melvita se trajo de tamaulipas el oro en 46 kilogramos hace 6 años y pasó a la historia pasó a la historia recordemos que los récords se rompen pero la primicia es para siempre es eterna escuchemos definitivamente Julio no hizo absolutamente nada por ganar el combate se dedicó únicamente a especular aprovechar de manera muy paulatina las oportunidades que le dio Venegas para que esta entrara eran golpes muy esporádicos lo que obliga lo que obliga a a los jueces obligan los obliga a llevar cartas en el asunto esta es la primera que se va por 3-0 bueno pues viene la quinta contienda en también la categoría cadeta 65 kilogramos si se está transmitiendo seguro bueno pues la quinta contienda entre Dani Navarro del Santiago Méndez contra Mario Andrade de la Lupita ¿Verdad? 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 bueno un poquito de silencio para que escuchemos las porras la gente que se encuentra entusiasmada con estos combates la gente que se encuentra entusiasmada con estos combates ¿Verdad? pues como de veras? pues como de veras la gente pues prácticamente salen entrenadores por todos lados dando instrucciones a su favorito esperemos que lo haya usted alcanzado a escuchar ambos contendientes uno del Santiago Méndez seguramente los vecinos lo apoyan y otro de la Lupita gimnasio promovido por Freddy Ortiz en una antigua botanera ubicada allí cerquita del cementerio general de la ciudad de Mérida del Betusto cementerio general allí donde empezaron a salir a la luz esas frituras la Lupita de las más tradicionales e importantes de Mérida de Yucatán del sureste mexicano que se han escuchado en una década de la ciudad de Mérida ¿Verdad? Bueno, es que se han escuchado en un segundo ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? Bueno, nos hablan algunos amigos aficionados como encuentran este programa, estamos instruyendo ya seguramente usted sabe como entrar a televisión global.tv completamente en vivo desde la ciudad de Mérida capital del estado de Yucatán justamente al oriente de la antigua Iskansiho el paraje Toj que dio origen a la ciudad de Mérida donde se construye la primera catedral en suelo del continente que hasta el descubrimiento de América era pues desconocido por el viejo mundo se dice que antes de Colón llegaron vikingos allí a Aridoamérica cada vez se convence mala gente y aquí un fuerte izquierdazo del jovencito Dani Navarro sobre Mario Andrade de la Lupita estos dos muchachos Navarro defendiendo la esquina roja ya sabrá usted guantes y protector en color rojo su adversario en azul defendiendo la esquina contraria ahora el que avanza hacia adelante es Navarro él es de aquí del club Santiago Méndez quien enfrenta a Mario Alcuche del club La Lupita todos ellos ya poniéndose al día en su documentación para fomentar el orden